Antes de nada, voy a empezar el vídeo así y antes de nada quiero deciros, id a ver mi último vídeo, que no sé, lo habéis visto muy poquita gente, así que os voy a dejar el vídeo en la descripción, os voy a dejar el vídeo por aquí por una tarjetita. Gente, id a ver ese vídeo, que es un reaccionando a Nuts, que es un crack, que es el mejor centinela de Valorant. Y a verlo, que se ha quedado triste el vídeo, está muy triste. Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo otro retito, ese que me gusta hacer a mí, y esta vez es solo jugando a Phantom. ¿Qué pasa? Lo he intentado con varias armas y se me hacen bolas, se me hacen bolas, ya lo habéis visto en el canal, así que voy a ver si con la Phantom consigo ganar un deathmatch, que hace mucho que no subo una victoria en un deathmatch. Le voy a dar al game ya y no me enrollo más, vamos a ganar, por favor. Vale, gente, empezamos. Estoy en la cuenta de fajitas, y os preguntaréis, ¿por qué está en la cuenta de fajitas? Pues, muy fácil, estoy en la cuenta de fajitas, porque en esta cuenta tengo esta Phantom, y me gusta mucho esta Phantom, entonces simplemente quería jugar con esta Phantom, sin más. Vale, hola. Vale, vamos a ver si encontramos gente que no sé qué... ¿Qué coño? Eso. Vale, este va a Sora Guardian, ¿vale? El Niru este. Creo que el Yoru era el que más nivel tenía, así que esperemos a ver, esperemos a ver qué tal. Mira el Niru, tío. El Niru este me... El que más nivel tiene en la partida. Nivel 114. No, está bono de vida, ahí tenía que irme corriendo. Vale, voy a intentar, porque a lo mejor yo creo que en top 1 va a estar difícil por el hecho de que está el Yoru como full W con la Guardian, ¿no? Se me ha ido la mira, que flipas. No quiero mirar el Escore, no quiero mirarle el Escore. Mira el pesado este, tío. Tengo aquí a alguien. Venga, Yoru. ¡Mírale qué cabrón! ¡Mira por mí! ¡Mira por mí de cabeza el cabrón, tío! Visto, aquí a alguien. El cual está AFK. ¡No! ¡Uh! Vale, vale, vale. Ahí me he ido corriendo y disparando. Vale, vale, gente. Tengo que ir encadenando así. O sea, ahora estoy encadenando muy bien a gente. Me mola mucho este arma, por el sonido está muy, muy, muy guay, la verdad. Espérate, es que tengo. Venga, para tu casa. Y tú también. Irene, por ti, por la deje santísima que se echó ahí. ¡Exclamación, rango! Irene Fields es platino 3. Aunque parezca mentira, me pongo colorada. Cuando me miran, me pongo colorada. Me pongo colorada. Este es de vida. Aunque parezca mentira, me pongo colorada. Cuando me miran. Qué guapo eso es. Vale, Irene, ya es suficiente, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Tiene que estar el Yoru por aquí? Nada, el Yoru se ha cansado de ser buena onda. 5 asesinatos restantes. ¡Ay, 5 asesinatos! Esa soy yo, me he cagado. Digo, Dios, ¿quién ha entrado antes? Se le ha liado un poco. Mira, me viene el Yoru. Este era el Yoru. Este era el Yoru porque iba a tap. Me estaban huyendo. Venga, Irene, 3 kills, por favor, ¿eh? Que no se te lee como siempre al final. Porque, tío, no sé qué hago. Que siempre se me lea. Va, tío, es que ahora no encuentro a nadie. Ahora no encuentro a nadie, tío. No se demos 200 personas para que ahora no encuentre a nadie, tío. Un asesinato restante. Una kill, una kill. ¡Y él es al Yoru! ¡Es al Yoru! ¡Claro que sí es al Yoru! ¡Vamos! ¡Por fin! Y es al Yoru. ¿Qué quieres más? Venga, tú también mueres. ¡Hala! ¡Vámonos, gente! ¡Eh, eh! Había un momento que no sé cuántas kills me he hecho seguida. Que ha sido como ¡guau! Gente, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad, muy clean. Creo que ha estado bastante clean. Ahí he hecho unas kills bastante guays. Esta kill me flipa, la verdad. Me flipa esta skin. Espero que os haya gustado el vídeo. Se ha sido así. Dale a like. Suscríbete. Y nos vemos en el próximo vídeo.